Aquí traigo mi ofrenda Quiero que sea agradable como la de la diuda No es de lo que me sobra Es de lo único que tengo y lo traigo aquí Al alfolí que se escuche en el trono eterno de mi Dios Le alabo, le exalto y le ofrendo mi canto Con voz de adorador Yo sé que en el trono de Dios Se escucha la voz de un adorador Yo sé que en el trono de Dios Se escucha la voz de un adorador Yo sé que en el trono de Dios Se escucha la voz de un adorador Yo sé que en el trono de Dios Se escucha la voz de un adorador Le alabo, le exalto y le ofrendo mi canto Con voz de adorador Aquí traigo mi ofrenda No con los tonos perfecto de un profesional Aquí traigo mi ofrenda No son palabras perfectas de un profesional Le alabo, le alabo, le exalto y le ofrendo mi canto Con voz de un adorador Con voz de adorador Yo sé que en el trono de Dios Se escucha la voz de un adorador Yo sé que en el trono de Dios Yo sé que en el trono de Dios Se escucha la voz de un adorador Le alabo, le exalto y le ofrendo mi canto Con voz de adorador Yo sé que en el trono de Dios Se escucha la voz de un adorador Le alabo, le exalto y le ofrendo mi canto Con voz de adorador Con voz de adorador Yo le alabo, le exalto y le ofrendo mi canto Con voz de adorador